Empezando por el Centro Democrático, encontramos que 19 de ellos llevaron a cabo 32, 33 contratos por un valor de 17 mil 181 millones de pesos que agrupa el 34 por ciento de lo hallado en materia de contratación. Le sigue el partido ASI con 27 candidatos, un 34 contrato que suman más de 6 mil 814 millones de pesos, esto es un 13.58 por ciento de la contratación llevada a cabo en este año que estarían inhabilitados para contratar. Luego le sigue el partido liberal colombiano con 56 candidatos a los consejos y 75 contratos por un valor de más de 4 mil 625 millones de pesos que corresponde al 9.22 por ciento. Y finalmente Colombia Renaciente y Alianza Verde con 14 y 31 candidatos respectivamente, con 37 y 40 contratos respectivamente, por valores que superan los 2 mil 476 millones y 1 mil 746 millones respectivamente. Gracias. Gracias.